El tema que vamos a estar viendo es el de momento de inercia, energía rotacional y dinámica de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Recordemos entonces los principios de conservación que vimos hasta ahora. Habíamos estado viendo la definición de fuerza y la de torque y las de trabajo y energía y con lo cual teníamos tres principios de conservación. Cuando las fuerzas externas son cero, la cantidad de movimiento permanece constante. Cuando los torques externos son cero, el momento cinético permanece constante. Y cuando no hay trabajo no conservativo, o sea trabajo de fuerzas no conservativas, la energía total permanece constante. Estos son los tres principios de conservación que vamos a seguir usando. El segundo fue el que vimos la clase pasada. Estos dos ya los veníamos viendo de antes, con modelo de partículas. Y este es un pequeño repaso de cinemática y dinámica del movimiento de rotación comparado con un movimiento lineal. Entonces lo que voy a estar haciendo, si se fijan, es como que comparar a por renglones. La velocidad final es igual a b inicial más aceleración por tiempo, bueno, lo mismo. La velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por tiempo. Y bueno, todas las ecuaciones cinemáticas son muy parecidas. Luego podemos comparar la cantidad de movimiento con el momento cinético, donde la cantidad de movimiento es parte del momento cinético. Y aparece acá los productos vectoriales de estas magnitudes. Aparece la definición de momento cinético como producto vectorial de R por P y el torque como R por F. Entonces, bueno, de la misma manera que tenemos una ley, que es la segunda ley de Newton, y decimos que cómo relacionamos estas ecuaciones con esta, bueno, podemos pensar en la derivada, pero con una ecuación que, digamos, relacione dos magnitudes vectoriales entre sí, ¿con qué podríamos estar relacionando el torque? Hasta ahora lo vimos como el momento de una fuerza, pero no lo relacionamos con ninguna otra magnitud. Bueno, entonces, vamos a partir de un ejemplo para empezar a ver qué significaría lo que es el tema de hoy. Y hasta ahora, esto que les voy a decir no es nada extraño, tenemos dos masas, la única diferencia que ahora, en vez de ser dos masas sueltas, van a estar unidas por una varilla. Esta varilla no tiene masa a los fines prácticos, es mucho más pequeña que M1 o M2, y entonces lo que vamos a hacer es poner, como si fuera, imagínense, un clavito, que yo pusiera un clavito acá, y hago girar esta, hago girar esta de... hago girar esto, o bien, hacemos lo contrario, clavamos esta de acá, y hacemos girar esta alrededor. Entonces, en el caso 1, el sistema se pivota en M1, o sea, está clavado en M1, y sobre M2 vamos a empujar, hacer una fuerza de módulo constante y normal a la varilla, o sea que la fuerza va a ser perpendicular a D, esta es la consigna. Y en el segundo caso, bueno, análogo, acá va a estar el clavito, y del otro lado va a estar la fuerza. Entonces, son... Uy, perdón. No sé por qué salió. Toqué algo que no era. A ver. Ah, ya sé por qué. Qué tonta. Ahora sí. Bueno. Entonces, bueno, la pregunta sería, una vez que nosotros aplicamos estas fuerzas, ¿cómo serían las aceleraciones angulares? Sabemos que no va a haber aceleración lineal, porque esto no está suelto, entonces obligadamente va a estar dando vueltas, así que nos preguntamos por el alfa, por la aceleración angular. Entonces, bueno, si ponemos el eje fijo acá, en la primera masa, la fuerza va a estar perpendicular acá, y lo que vamos a tener es, bueno, la segunda ley de Newton, fuerza es igual a la masa 2 por la aceleración tangencial, y como esta está relacionada con el radio, con el alfa, nos va a quedar M2 por alfa sobre D, ¿sí? ¿Por qué estas dos están relacionadas? Porque en la medida que yo me, voy describiendo un ángulo, voy manejándome también con una distancia, ¿sí? Y de la misma manera, si voy con una velocidad angular, voy con una velocidad tangencial, bueno, si voy con una aceleración tangencial, voy con un alfa. En el caso 2, yo me paro con, con el eje en M2, y pongo la fuerza del otro lado, la fuerza es la misma, ¿sí? Eso tiene que ser algo constante, y bueno, entonces lo que planteo es que va a ser masa 1 por aceleración 1, o sea, voy a estar acelerando la masa 1, y esto me va a quedar M1 por alfa sobre D. Como las dos fuerzas son iguales, yo puedo igualar esta parte, a esta parte, y se me van a tachar estas distancias, este radio. Con lo cual, si yo tengo una masa distinta de la otra, puedo decir que una aceleración va a ser distinta de la otra. Fíjense que lo notable de esto es que tengo las mismas masas, la misma fuerza, y sin embargo, provoco dos aceleraciones angulares diferentes. Entonces ahí ya me está diciendo que esto va a depender de dónde me pare yo para rotar y de qué masa tengo yo rotando alrededor. Ahora hacemos lo mismo, pero con momentos cinéticos, ¿sí? Lo pensamos como torque, no como una fuerza, sino como un torque, y vamos a llegar más o menos a lo mismo, ¿no? Pero por otro camino. Tengo el torque que hace la fuerza sobre el punto 2, sobre la masa 2, va a ser la distancia de esta D por la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Acá lo que hicimos fue, esta parte es vectorial y esta parte que está así en negrita es escalar, ¿sí? Son los módulos. Y como la varilla rota solidariamente con M2, la misma trampita, ¿no? La aceleración 2 es D por alfa 2 y entonces me queda que el torque 2 es la distancia al cuadrado por M2 por alfa 2. Acá debería decir alfa, ¿eh? Acá hay una A, pero es una alfa. Bueno, análogamente hallamos torque 1 si este es el eje de rotación y ponemos la fuerza en M1. Entonces tenemos que el torque 1 lo hallamos de esta manera y el torque 2 lo hallamos de esta manera. Como los dos torques son iguales, de nuevo, la fuerza es la misma, la distancia es la misma, entonces podemos igualar estas dos partes. Las distancias se nos tachan y como M1 es mayor que M2, la aceleración 2 es mayor que la aceleración 1. Entonces, podríamos pensar, ¿sí? Que nos falta algo para describir esto. ¿Qué más necesito para definir un sistema de cuerpo rígido? Porque hasta ahora yo tengo estas dos pelotitas, no están sueltas una alrededor de la otra, sino que tienen una varilla rígida. Y estamos pensando de qué manera el torque afecta el movimiento cuando tenemos un cuerpo rígido. Bueno, fíjense que primero arrancamos con un modelo de partícula. En el modelo de partícula siempre hablábamos de fuerza igual masa por aceleración. Ya cuando introdujimos el sistema de partículas nos metimos con el concepto de centro de masa y las cosas que sucedían en respecto de un eje cuando esto estaba rotando alrededor de un eje. Esto también lo podemos pensar como que también podríamos definir momento cinético con una partícula sola, pero es más interesante cuando son varias. Y ahora pasamos a lo que es el modelo de cuerpo rígido. O sea, tengo estas mismas tres partículas pero ahora tienen una varilla que las une, que las mantiene fijas. Ya no tengo un llavero con llaves sueltas, sino que tengo por ejemplo una escuadra o algo que yo haya armado con bloquecitos para armar o cualquier cosa. Puede ser un cilindro, puede ser cualquier cosa. Ya el cuerpo rígido es una distribución de masa alrededor de un eje o digamos podemos definir una distribución de masa y una densidad de esa masa. Bueno, vamos a definir ahora matemáticamente lo que es el cuerpo rígido. Y para eso lo que hacemos es pensar que tenemos esto, imagínense que es un huevo, un huevo puede ser de madera, no sé, de cualquier cosa que sea sólida y lo que vamos a estar definiendo es cada una de las partículas que componen este cuerpo rígido en relación a un eje y con una cierta rotación. Este cuerpo va a estar rotando alrededor de este eje Z y vamos a analizar qué pasa con el momento cinético y demás y con el omega. Entonces, cada una de las partículas que compone esto tiene una velocidad porque, digamos, si yo me alejo del eje y esto se está moviendo todo al mismo omega, la velocidad que tengo es la velocidad tangencial, a medida que me alejo del eje la velocidad va a ser mayor, ¿sí? A mayor radio, mayor velocidad con el mismo omega, porque esto no es un líquido, sino que tiene toda una cosa sólida que se va moviendo alrededor de un eje. Entonces, cada una de estas velocidades tangenciales de las partículas la podemos relacionar mediante un radio con el omega de rotación, que el omega de rotación es este vectorcito que está acá. Entonces, el momento cinético de cada una de las partículas va a estar dada, bueno, por la definición del momento cinético, ¿sí? Esto sería de forma vectorial y esto sería del módulo del momento cinético. Entonces, si nosotros pensamos cada una de esas partículas y las proyectamos sobre el eje de rotación, lo que vamos a tener es ese módulo que acabamos de sacar por el seno del alfa i. El alfa i es el angulito que está acá, ¿sí? Que sería lo mismo que poner 90 menos tita i que es el que está acá. Bueno, y si tengo todas las partículas, o sea, el momento cinético de todo el sólido, lo que voy a tener es una somatoria de todas las partículas que la componen, suponiendo que son partículas, ¿no? Si no son partículas, vamos a tener que recurrir a una integral en vez de una somatoria. Cada una de estas partículas rotando conforman el momento cinético de este cuerpo rígido entero. Y las percepciones perpendiculares al plano, perpendiculares al eje z se cancela. Bueno, recorté el dibujito para tenerlo acá presente y lo que vamos a tener es, bueno, copié el último renglón de vuelta, ¿sí? Para tenerlo presente. ¿Qué hacemos con esto entonces? De nuevo, la velocidad de cada una de las partículas era omega por rí y rí por el coseno es esta rí. Si te fijan en el triangulito, ¿sí? El coseno de este angulito les va a dar la distancia rí. Y entonces lo que hacemos con ese momento cinético es traducir todo este dispelote que estaba escrito arriba en rí, lo cual me va a quedar con una sumatoria de masas por rígido rí cuadrado por omega y. Pero este omega no es de cada partícula. Este omega, si bien lo podemos pensar como de cada partícula, es coincidente porque lo que estoy hablando es de una velocidad angular. Todas las partículas se están moviendo juntas, ¿sí? Las más de afuera. Imagínense una fila de personas agarradas de los hombros y rotando alrededor de un eje. Las personas que van más lejos de la fila van casi corriendo y la del centro no hace nada, ¿sí? Entonces, las partículas que están más afuera van a tener una velocidad tangencial, esta velocidad rojita más grande, pero el omega de todas las partículas es constante. Entonces, yo puedo sacar afuera el omega y puedo definir una nueva magnitud como esta sumatoria. ¿Cómo se llama esta magnitud? Se llama momento de inercia. Y lo que me va a estar diciendo este momento de inercia es ¿cómo es la distribución de masa respecto del eje de rotación del cuerpo que estoy analizando? Me está diciendo si hay mucha masa por ejemplo si este huevo fuera hueco yo voy a tener toda la masa toda esta masa en un R grande, en un R que va a estar en la superficie. Va a ir variando según la altura pero es un R grande. En cambio si tengo toda la masa distribuida si es un huevo macizo esta R va a ir para cada una de las partículas va a ir variando desde unos pocos una distancia muy chiquitita hasta la distancia final del radio del huevo más grande. Bueno, entonces a este momento de inercia puedo decir que el momento cinético va a ser igual al momento de inercia o sea la distribución de masa que voy a tener respecto de un eje por la velocidad angular y esta es la magnitud que nos estaba faltando para completar el cuadrito porque cuando yo haga ahora la derivada en el tiempo de L también me va a quedar el momento de inercia y en este caso como ya lo derivé con el tiempo me va a quedar la aceleración angular. Bueno, acá hay una nota que la puse acá para que para que la tengan en cuenta si cambiamos el eje de rotación cambian los radios de las circunferencias y por lo tanto existe un momento de inercia y cero por cada eje cero si yo defino otro eje por ejemplo defino un eje que esté acostado este cuerpo cambia completamente su momento de inercia porque los radios que yo estoy midiendo este R1 va a ser respecto de otro eje bueno y por lo tanto como sabemos que esta derivada el DLA de T es tau nos queda entonces la definición que el tau es igual al momento de inercia por la aceleración angular y esta es la dinámica de rotación de los cuerpos rígidos o sea hasta ahora veníamos con la dinámica de Newton describiendo las traslaciones cuando uno dice fuerza igual masa por aceleración estás diciendo que a una masa yo le apliqué una fuerza y le produje una aceleración bueno ahora estamos diciendo que a un cuerpo de una distribución de masa I yo le estoy aplicando un torque y estoy generando con eso una rotación una aceleración en rotación bueno entonces en el ejemplo de hoy ahora con esta nueva herramienta lo que digo es primero defino el momento de inercia digo ah el eje que voy a tomar es el eje 1 entonces me fijo y digo ah el momento de inercia entonces es la sumatoria de todas las masas por la distancia al cuadrado en este caso tengo una masa sola así que es m por d cuadrado y en el caso de que tenga el eje de rotación 2 fíjense que el momento de inercia va a ser otro porque va a ser la masa 1 acá está si bien esta parece que fuera lo mismo es porque están cambiados los ejes están cambiados los nombres m1 y m2 entonces yo defino el eje de rotación en la masa 2 por eso pongo i2 y va a ser la masa que compone mi sistema por la distancia al cuadrado esta no cuenta porque si yo voy a sumarla en la sumatoria tendría que ponerla tendría que poner m2 por la distancia que tiene al eje al cuadrado pero esa distancia en este caso es 0 porque está sobre el eje y bueno si está ahí en el centro de la varilla yo podría pensar bueno pongo un eje de rotación acá en el centro lo que voy a tener es la masa por la distancia sobre 2 al cuadrado y la masa 2 por la distancia sobre 2 al cuadrado o sea que en definitiva lo que voy a tener es m1 más m2 por d al cuadrado sobre 4 fíjense lo siguiente según que eje yo elija va a cambiar mi momento de inercia por lo tanto si yo quiero hacer girar algo y lo quiero hacer girar muy rápido con una misma fuerza lo que voy a hacer es concentrar toda la masa en el eje de rotación en cambio si lo que quiero hacer es que gire más lento voy a desplazar la masa para afuera una manera de ver esto que yo siempre paso videos pero acá no me va a permitir hacer demasiado después le subo alguno no sé si se fijaron por ejemplo la gente que patina sobre hielo que arranca la rotación con los brazos extendidos y después cuando junta los brazos y las piernas rota muy 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 rápido y para salir de esa rotación vuelve a abrir los brazos lo que está haciendo es variar su momento de inercia de tal manera que cuando abra los brazos su momento de inercia sea mayor y varíe su omega de rotación bueno entonces lo que dijimos es si es un sistema de partículas y tenemos esas partículas están rígidas entre sí podemos definir un momento de inercia y matemáticamente lo expresamos de esta manera pero si lo que tenemos es un cuerpo cualquier cosa una manzana cualquier cosa un auto lo que sea el momento de inercia va a estar dado por la integral de la forma que tenga hay muchos momentos de inercia que ya están calculados así que nosotros no vamos a hacer estas integrales que son un error lo único que vamos a hacer es manejarnos con los momentos de inercia que ya estén tabulados así que no se asusten no va a haber integrales triples ni nada por así igual de extraño entonces análogamente lo que teníamos en la parte de dinámica con la fuerza lineal con la fuerza y la masa y la aceleración lineal acá vamos a tener con el torque y con la aceleración de rotación bueno estos son los momentos de inercia de cuerpos básicos tenemos por ejemplo una placa rectangular una placa rectangular delgada delgada significa que este espesor es por lo menos 10 veces más chico que esta A podría ser no sé un cartón por ejemplo o un papel fíjense que las varillas acá están consideradas que este radio también es mucho más chiquitito que este L entonces podemos pensar en el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro o cuando el eje pasa por un costado fíjense que cuando pasa por el centro respecto del costado este es mucho más chiquitito ¿sí? porque yo lo que hice fue tener esta distribución de masa más o menos cerca en cambio cuando pongo el eje acá fíjense que lejos me queda este extremo tengo que recorrer todo L para llegar a este extremo entonces la distribución de masa es diferente y queda mucho más mayor el momento de inercia bueno acá tenemos un cilindro hueco un cilindro sólido un cilindro hueco de pared delgada que sería el mismo caso que este cuando este espesor es despreciable frente al radio una esfera sólida y una esfera hueca ¿qué de todo esto vamos a estar usando en los problemas? y generalmente vamos a estar usando la varilla delgada un cilindro sólido y una esfera sólida esas son generalmente las cosas que vamos a estar usando pero en el caso de que usemos alguna de las otras esto yo jamás pretendí que se lo guarden de memoria se les da el momento de inercia para que no tengan que calcularlo ni romperse los cuernos con un integral horrible bueno este ejemplo de aplicación lo voy a saltar porque como no entra este tema en el parcial este lo vamos a retomar en el segundo módulo ¿sí? lo tienen acá por si lo quieren chusmear después del parcial ya sé que nadie tiene ganas de chusmear nada de física después de un parcial pero cuando estemos por retomar el segundo módulo de física que va a ser muy velozmente vamos a retomar este ejercicio porque es bastante ilustrativo de cómo se usan los torques y cómo se usan las fuerzas básicamente les spoileo esta parte vamos a usar la dinámica de siempre ¿sí? sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración y en esta parte vamos a estar usando la parte de dinámica rotacional que vimos recién ¿sí? es simplemente eso como para que lo tengan en cuenta para en un futuro no muy lejano bueno y lo último que nos queda por ver es trabajo con cuerpo rígido ¿sí? esto no se asusten es una definición más de la misma manera que nosotros teníamos antes el trabajo de la fuerza externa podemos pensar que esta fuerza que está haciendo un torque ¿de qué otra manera la podemos escribir? entonces bajo la acción de ese torque el cuerpo rígido rota y en vez de describir la trayectoria con un desplazamiento podemos pensarlo describir la trayectoria con un tita ¿sí? con un ángulo entonces lo que vamos a hacer es convertir ese diferencial en un diferencial de ángulo y de esta manera vamos a ir redescribiendo la definición de trabajo lo que nos va a quedar entonces es esto que no es otra cosa que el torque ¿sí? y la integral en función del tita por lo tanto el trabajo de una fuerza que está haciendo torque es este ¿sí? normalmente no lo vamos a usar pero está muy relacionado con la energía de rotación entonces vamos a relacionar este trabajo vamos a seguir descomponiéndolo ahora que sabemos que el tau es la derivada del momento cinético respecto a dt ponemos este esta diferencial en combinación con el diferencial de tita y que nos va a quedar una omega y este dl sabemos que es id omega y entonces llegamos a la definición de energía cinética de rotación ¿sí? esta es la expresión que más vamos a usar de la parte de energía cinética cuando hablemos de rotaciones vamos a hablar de rotaciones y energía de rotación ¿sí? hasta ahora teníamos trabajos de fuerzas conservativas no conservativas ahora introdujimos la idea de trabajo que hace un torque y por otro lado teníamos energías potenciales y una cinética que era la cinética de traslación bueno en este momento tenemos además la cinética de rotación que va a corresponder a un cuerpo rígido ¿sí? trabajo en el momento de la fuerza variación de energía cinética de rotación bueno el resumen entonces de esto es la definición del momento de inercia la relación entre momento cinético y momento de inercia esta era la relación que yo quería que llegáramos antes de terminar digamos de dar la teoría del módulo 1 y el trabajo y energía de rotación bueno y el torque por supuesto y el trabajo de energía de rotación así que de todo lo que estuvimos dando si bien las definiciones son bastante ásperas lo que quiero que entiendan es la dinámica de rotación y la energía y el trabajo de rotación ¿está bien? la clase entonces 12 la que corresponde a esta teoría no la vamos a tomar todos los ejercicios que están ahí no entran en el parcial pero si van a entrar en el segundo módulo así que no los barran abajo de la alfombra por supuesto los vamos a retomar en las primeras clases del módulo 2 en las primeras clases y no los barran